También las bombas, mira, 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 apuntar, toma, 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 así no le hacen en el Breath of the Wild, que onda, en el Breath of the Wild solo lanza de a una, aquí les lanza mil, que onda, como les va, habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal, el día de hoy vamos a jugar Hyrule Warriors Age of Calamity, que es este nuevo título de la serie de Zelda, que es una historia previa, de hecho se supone que es como que una historia previa del Breath of the Wild, que se acaba de liberar una demo para Nintendo Switch, que si tienes tu Nintendo Switch y te quieres descargar la demo, puedes hacerlo de forma gratuita desde la página de Nintendo, como siempre, ya sabes que si este video te gusta, apoyarlo con tu like, ayuda mucho al canal para que sigamos subiendo más y mejor contenido, y pues nada, vamos a darle con todo. Hyrule Warriors Hyrule Warriors ¿Qué padre empezamos con una cinemática, eh? Ok, Zelda activó su poder y algo despertó en su cuarto Un pequeño, una pequeña máquina ancestral al parecer Un guardiancito, ¿no? Un guardiancito Un guardiancito bebé Creo que está en español de España el doblaje ¿Qué es esto? No me digas que va a viajar en el tiempo Oh, llegó un guardiancito, le llegó el papá Llegó el papá y le tocó la puerta y dijo, ¿qué estás viendo? Y fue en la computadora ¿Qué estás viendo en la compu? Ok, se metió a un portal, no sé qué ¿Se metió un portal? La otra historia de los campeones De un pequeño guardián que viajó a través del tiempo Y del gran cataclismo al que se enfrentó No se hace Ganondorf No se hace Ganondorf Solo en cines Muy bien Sigo pensando Ah, ahí está, míralo Sí viajó al pasado, no me digas eso El pequeño El pequeño guardiancito viajó al pasado ¿En serio? Sí, sí, no ¡Estoy loco! O se ve como que viajó al pasado Rey Ruam Rey que rechaza la no sé qué Audaces soldados Me temo que Irule se enfrenta a un peligro sin precedentes Ha pasado muchos años desde que llegó a nuestros oídos La profecía del retorno de Ganond Hemos desenterrado a las bestias divinas Y avanzado en el conocimiento sobre las reliquias de nuestros antepasados Mas mucho me temo que todavía no es suficiente Huestes de monstruos asolan nuestras tierras en un ataque sin precedentes Avanzan raudos hacia el castillo de Irule Que corre peligro de caer en sus carras Ante esta disyuntiva Frenar el ataque que asola la llanura se antoja fundamental Ese será el primer paso para defendernos del cataclismo Tropas Tened valor Ahora ¡Al ataque! Y ahí estaba Link Entre las tropas Ahí está, míralo Entre las tropas con sus patillas setenteras muy locas Ok, aquí comenzamos Ok, aquí comenzamos Pues hay que darle a esto Se mueve diferente Yo pensaba que el personaje se iba a mover ¡Ah, Chihuahua! Se mueve bien rápido ¡Qué pesco esto! Se mueve bien rápido Ok, yo pensaba que el juego se iba a mover Igualito que el de Legend of Zelda Breath of the Wild Pero ya veo que no Ataque normal con Y Y con X ataque fuerte Entonces esto sería así ¡Ataque normal! ¡Vamos! 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 Me voy a echar a todas las... ¡Oh! Puedo recargar esto Bien, a todas las tropas del Averno Voy a reventar a todos ¡Qué bonito! Cargo el ataque El espadazo Y toma Te revientas como a mil con eso, ¿eh? Te revientas como a mil O a cuatrocientos Más o menos Más o menos así Experiencia Puedes subir de nivel En la parte de abajo Con experiencia Quiere decir que Puedo ir leveleando a los personajes En este personaje En este personaje En este juego Vas a poder utilizar A todos los campeones De Hyrule De Hyrule Vas a hacer Puedes utilizar a Link Como lo están viendo Puedes utilizar a Urbosa A Mifa A Barut Y... El pájaro Que no me acuerdo Cómo se llama Ese men se me olvidó su nombre Ese compa Sí, perdónenme Pero no me acuerdo Ataque especial Con A A ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok! Ok, 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 ok Soldados Ustedes estén Tranquilos Yo los voy a defender Cerren las puertas Tenemos que lograr Que la Horda Se divida Acaban de cerrar las puertas Sí Pero vienen un buen ¡Ah, caray! Un campo minado Ok, perfecto La Llanora está despejada Bravo ¡Uy! Espérate que puedo Puedo apuntar Y lanzar flechas ¿Eh? Aquí hay unos Aquí hay unos No, que ya estaba despejado esto Me mintieron Aquí hay un ejército De changos ahí adelante ¡Patineta asesina! ¡Oh! Como fichas se dominó Como si fueran fichas Que se dominó ¿Quién más? Adorancia a la fregada Todos a su casa Quien me decirles Que en esta fiesta No estaban invitados Ustedes llegaron Pero No, no, no Nadie los había invitado ¡Qué pena! ¡Híjole! ¡Qué pena, jóvenes! No, no No tenían que venir ustedes Porque la fiesta era privada Ahí Me acabo de dar cuenta Que hay una barra de vida En la parte de De arriba Que hace referencia A los enemigos ¡Ay! ¡Este está grandote! ¡No manches! Estos no salen en el The Legend of Zelda Breath of the Wild Ese grandote no salía Pero ahí tengo mi ataque especial Que con esto debería poder Reventar ¡Ponquista! Manzamos corriendo El juego No va muy bien Que digamos No va ni a 30 fotogramas Por segundo No va ni a No sé si ustedes lo alcanzan a notar Pero a comparación De The Legend of Zelda Breath of the Wild Que iba a 30 Este no se siente Que vaya a 30 Se siente que va A menos Como a 20 8 27 Creo yo que pueden Optimizarlo más Esto por eso Es una demo Esto es una demo Del juego Esperemos que cuando salga El definitivo Lo Lo mejoren un poquito más El rendimiento El rendimiento Por lo menos Que llegue a los 30 FPS 30 FPS Es lo mínimo A lo que cualquier persona Debería Me muevo como chapulín Por el mapa Mira Toin 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 Ah Esto es para curarme Ya veo Pero no Me han bajado vida Realmente Realmente no me han bajado vida Así que creo que no hay necesidad De curarse De momento Ahí se para una mariposita Ah Es el pequeño Guardiancito El guardiancito Bebé Estaba tirado Uy no Me interrumpieron justo Cuando lo iba a agarrar Uh Yo ahí ya la conozco Impa Si Es impa Pero joven Ayúdame Porque el red of the wild Está bien Está bien Viejita La tableta La tableta Eica ¿Qué es esto? Como tiembla Todo se pone feo Acaba de salir un santuario ¿No? ¿Una torre? No manches Yo no recuerdo Que viviera una de esas En el castillo ¿Eh? Perdónenme Pero yo no recuerdo Que viviera una de esas En el castillo ¿Una torre? Y Link se le queda viendo Como ¿Y este men ¿De dónde sale? Si viajó en el castillo Definitivamente viajó al pasado Tal vez podamos evitar El cataclismo Gracias a la criaturita esa ¿Hola? Pero de momento Tengo que deshacerme De todas estas Aberraciones Que están por aquí Permiso Permiso ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Creo que también está pegando No Me está persiguiendo De hecho R Más A Oh Pues es que ya tengo La tableta Sheikah Por supuesto Tiene sentido Ya puedo utilizar Las cosas estas De la tableta Sheikah También las bombas Mira, mira, mira Apuntar Toma, toma 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 Así no le hace En el Breath of the Wild ¿Qué onda? En el Breath of the Wild Solo lanza de a una Aquí les lanza a mil Que se convirtió En bombardero En Link Venga Así, así, así Todos muertos Todos muertos Perfecto Todos muertos Todos muertos Todos muertos Todos muertos Todos muertos Me los traje hasta su casa Ahora sí Para que vean Los traje a su casa Les voy a ayudar Con esto Y Toma, toma, toma Eso Qué buena explosión Qué buena Y maravillosa explosión Estos arqueros Los arqueros son peligrosos Siempre Siempre Los arqueros son los primeros Que deben morir Toma Venga Me acabo de encontrar Un combo Bien, bien bueno Las bombas Ok Me acabo de decir De las bombas Que me los bombardé Que me los bombardé Dice Que me los bombardé Dice este men Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba Bomba Qué bueno Bombachos Te avientas Link Eres bárbaro Link Eres bárbaro Dice que Dice que este Lo mate con hielo Creo Decía, ¿no? Le apareció Sí, mira Ah Ah, sí Claro Es para que lo envista Ya decía yo Pero cómo le va a hacer daño El acro Sí, claro Ya decía yo Que cómo le iba a hacer daño El hielo Pero es para que Cuando me enviste Choca con el bloque de hielo Y pues se muere Por magia ¿Tú qué, guardiancito? ¿Por qué me estás persiguiendo? Muere, 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 muere Me dice que use el acronis Digo el crionis Pero no sé por qué Uh, se congelan todos los enemigos Que están en el agua Creo Cuidado que este brother Está grabando Tómalo Bien quebrado Bien quebrado ese balón Bien, bien, bien Ejecutado Rematado Listo Esta zona nos pertenece Ahora puedo seguir avanzando Hacia el otro objetivo Que está de este lado Y sería el último Creo No sé si se han dado cuenta Pero tengo a Impa Y no sé cómo la escojo Uh Wow, wow, wow A ver, ¿qué puedes hacer, Impa? Oh, ella es como un ninja Ella es como un ninja A ver, ¿usa kunais? Usa Sí, ¿no? Lo que tiene en la mano Es un kunai Y con eso pelea Con eso pelea ella Wow Esto es nueva información para mí Toma Toma, toma, toma También puede hacerse Sus bombachos Ah, jale Es diferente Sí lo hace Pero lo hace diferente a Link Oye, que bien Oye, que bien Aria sí habla cuando pelea A Link, ¿no? Porque recuerden que es mudo Link no habla Porque pues ustedes acuérdense Que él es mudo Él no va a decir Ni una sola palabra Lo que sí es que creo Que baja más vida a Link Aparte hace mucho más Daño de Aria Y ella hace Un poquito Explosión Y Boom Qué bonito Qué bonito Échale Impa Échale Impa Explosiones de Impa No está nada mal 2x Rematamos Tómala Listo Venga Impa Tú sí te rifas Tú sí te rifas Ahora regresamos con Link De este lado Puedo seguir cambiando de personaje Y tenemos que salvar Hyrule De la catástrofe De estos changos Ahí te voy Ahí te voy Tómala Se murieron todos Ahora, ¿dónde está el jefe? Hablando de jefe Toma 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 Te vas a morir Te vas a morir Ya verás Ejecutado Rematado Toma Éxito Éxito ¿Qué pasa si le disparo a esa cosa? A ver, espérenme A ver, espérenme ¿Qué? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Un Colog! Órale, qué padre También aquí encuentras Cologs Y semillas Cologs ¿Para qué? No tengo idea Pero con esto le puedo dar órdenes a los aliados Ah, ok Ya vi Le dices hacia dónde quieres que se desplace Y a Impa, por ejemplo Le digo que se desplace hacia... Hacia acá Que es donde hay un jefe Toma, 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 toma Bien Voy a esperarlos aquí, ¿eh? Voy a esperarlos que se vengan de este lado Voy a sacar esto, que es la bomba Toma ¡Mil muertos! ¡Mil enemigos derrotados! ¡Oh, wow, wow, wow! La explosión más bonita del mundo ¿Lo vieron, no? Todos pelaron así Sucumbieron en un segundo Creo que desapareció el cofre O lo abrí Sin darme cuenta, ¿eh? Pero bueno Aquí hay un jefe Y aquí hay otro jefe ¿Qué creen que voy a hacer con esos jefes? ¿Qué se imaginan ustedes Que voy a hacer con esos jefazos? Vean esto Toma, toma, toma ¡Toma! ¡Uy, no! Eso no explotó No sé por qué Eso Ahí está Ahora sí que explotó Ahora sí que explotó Toma, toma, toma Otro en la cara Otro en la cara ¡Ay, joder, me pesco! ¡Wow! Acabo de encontrar un combo bien épico ¡Se murió! ¡Éxito! 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 ¿Y ya? ¿Ganamos? ¡Bravo! ¿Sí? Definitivamente Sí, ganamos Espléndido Gracias a su valor Y osadía Hemos, no sé qué La batalla de la llanura de Hyrule ¡Victoria! Y así Hemos ganado esto Con un Link de nivel 5 Armas obtenidas Estas fueron mis recompensas Del día de hoy O sea Una rama y un palo Pero las demás son espadas Esta Esta que tiene 17 de daño Le vendría muy bien a Link ¡Uh! Y también para Impa Hay una daga De esta espada corta De Kakariko Con 17 de daño Muy bien También tenemos nuevos materiales Un montón de materiales nuevos ¡Excelente! Un misterioso guardián Y una misteriosa torre Por más vueltas que le doy No consigo entender nada de nada Guardiancito ¿A dónde vas? ¡Espera! ¿Qué ocurre? Creo que el guardiancito Quiere cambiar el pasado Para evitar el cataclismo ¿Lo logrará? Va con Zelda Soldados Habéis hecho un gran trabajo ¡Polirule! Ahí viene Zelda El amor de su vida Menos mal Me alegra que hayas regresado Sana y salva Sí Alteza Prunia acaba de darme La piedra Sheikah Superdiancito ¡Vaya! Alteza Ojo Ojo No sabemos si el juego Va a estar en español latino Cuando ya salga completo Esto es una demo Acuérdense Tal vez la demo No está en español latino Pero cuando salga el juego Full El mensaje del guardián El mensaje del guardián Se proyectó en la piedra Sheikah En él se narraba Cómo había viajado Atrás en el tiempo Desde los momentos De caos Provocados por el cataclismo Con la intención De salvar a Zelda Wow Impa Pidió permiso Al rey Rohan Para que los expertos En reliquias Prunia y Robber Examinaran Tanto el guardián Como la torre Que había aparecido De la nada El monarca Dio su beneplácito Son los viejitos ¿Se acuerdan? Bueno Prunia está joven Porque al parecer Se hizo algún brebaje Que la mantuvo joven Por siempre Pero Robber Está viejito Sí Básicamente viajó Al pasado Para intentar Evitar el cataclismo El pequeño robotsito ¿Y eso qué quiere decir? Que Breath of the Wild Jamás existió O quién sabe ¿No? Link Caballero de Hyrule Te encomiendo La misión De proteger la torre Que ha aparecido Ya que es un importante Punto de la batalla Además ¿El poder de este guardián Capaz de viajar En el tiempo Es merecedor De nuestra confianza? Averígualo Junto a los investigadores Que la diosa Ilia te proteja Ok El rey El rey roja Me dijo eso Y estoy en la cima De la torre Y tenemos el mapa Link Caballero de Hyrule Ya me lo dan Como personaje Y a Impa También me la dan Como personaje Y así como acabo De desbloquear A ellos dos Puedo desbloquear A todos Los demás personajes Relevantes De la historia De The Legend of Zelda No sé si a Zelda Creo que a Zelda A Zelda no A Zelda no Había dicho yo Que a Zelda Pero no Creo que a ella no Pero a los demás campeones Me parece que sí Lo que es Daruk Mifa Y los demás Sí que se puede Oye Pues esta es la demo Yo esperaba que la demo De Hyrule Warriors Iba a ser Una demo cortita Pero por lo que veo No No está cortita La demo Si tiene más De donde sacarle Así que ya lo saben Si tienen su Nintendo Switch Y no se han jugado La demo de Hyrule Warriors Se la pueden descargar De forma gratuita En la tienda De Nintendo Para que prueben Este juego A ver que es lo que Nos tiene preparado Nintendo Próximamente Yo por aquí Voy a dejar el video Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Y su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme a través De las redes sociales Suscríbanse Si no lo han hecho Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!